Y la paz, que se sienta ahora, ahí está Bobadina, y vamos a irnos a todos los ejércitos Y los ángelos en Roma, en 2015, y la paz, que se sienta por acá En aquella noche de amor, de pasión que vivimos tuyo Me quedas bien, a amar de verdad Dirás nada más, cuando sentiras tu amor Estoy tan feliz, cuando te dejas de venir A pesar de que te sigo queriendo Cantaré en olvidarte A pesar de que te sigo queriendo Cantaré en olvidarte ¡Vamos! Y de detrás, chicas en amor Las chicas en amor, los amigos, los chicos Chicas en el canal ¡Vamos! 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 ¡Cuídense, chicas! ¡Cuídense! ¡Cuídense, chicas! ¡Cuídense, chicas! ¡Cuídense, chicas! ¡Cuídense, chicas!